Hola, soy Maribel Flores. Te invito a conocer el Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. El Archivo Judicial es el órgano encargado de la administración, organización y conservación de los archivos en posesión del Poder Judicial, así como de la correcta operación de su sistema institucional de archivos y de proporcionar servicios de atención y consulta a la ciudadanía. El Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial se encuentra integrado por las áreas de correspondencia a cargo de la Coordinación de Atención Ciudadana, que es donde nace a la vida un documento y actualmente se conforma de siete oficialías de partes, dos unidades de asistencia procesal administrativa y módulos judiciales, que reciben alrededor de 15.000 documentos por semana, así como por las áreas de archivo, bajo la supervisión de la Coordinación de Archivos, que incluye archivos de trámite, ocho únicos que albergan el archivo de trámite de dos o más juzgados, cinco archivos de concentración que resguardan casi cinco millones de expedientes judiciales, la unidad de investigación y difusión histórica en proceso de creación y la unidad de distribución interna. Veamos su evolución. 1.877. Aparece por primera vez reglamentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 2003. Se desarrolla el primer sistema electrónico para archivo. 2007. Se inaugura el archivo de concentración C de San Nicolás y se emigra al nuevo sistema electrónico de gestión automatizada. 2008. Se crea el primer archivo único, al que fueron sucediéndolo siete archivos únicos más. 2009. Se crea el archivo de concentración del Tribunal Superior de Justicia. 2016. Se crea el sistema electrónico para expedientes con valor histórico. 2017. Se publica el Plan Estratégico de Depuración del Archivo Judicial que permite la destrucción de expedientes concluidos sin valor histórico. 2018. Se actualizan sistema y procesos conforme a la Ley General de Archivos. 2019. Se consolida el Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial. 2020. Se publica el Reglamento Interior del Archivo Judicial. Se lanza su micrositio y se efectúa su inscripción en el Registro Nacional de Archivos. Para mayor información sobre los servicios que brinda el Archivo Judicial, favor de consultar nuestro micrositio en la siguiente liga. Poder Judicial del Estado de Nuevo León.